Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos una vez más que la paz de Dios reine en su corazón que lindas son las salutaciones bíblicas, la paz de Dios la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Padre bueno, son hermosas todas las salutaciones hoy tengo aquí el gusto de estar acompañado con el Dr. Joel y con nuestro hermano Douglas vamos a tener una breve, a ver como le digo un breve intercambio de ideas basado siempre en este concepto que estamos compartiendo de la herencia espiritual antes de comenzar el programa hablábamos nosotros de que hay líneas de iniquidad, hay líneas de maldiciones generacionales pero poco se habla de las líneas de bendición y las líneas de herencia, no hablo de la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos, sino de nuestros mentores en el Evangelio por ejemplo, que hubiese sido de la vida de Timoteo si no hubiera hablado del apóstol Pablo, por ejemplo y así muchísimos, imaginen a Juan Marcos el mismo evangelista Lucas, el médico, era seguidor de Pablo entonces nosotros queremos aprovechar este tiempo para conversar acerca de las personas que moldearon nuestra mentalidad espiritual que invirtieron en nosotros, que sembraron en nosotros como ministerio del Shaddai pero también vamos a aprovechar para hablar de los movimientos de Dios el mover de oración, el avivamiento, el avivamiento de Gales el avivamiento de Corea, en fin yo fabriqué una pequeña línea bueno, en realidad no Joel, no una línea sino que tres o cuatro líneas una línea directa de la persona que yo admiré tanto que fue el hermano T.L. Osborne entonces yo comencé por ahí y por supuesto no es solo el hermano T.L. ahí estaba el hermano Schambach por supuesto el pastor John Austin el hermano Kenneth Hagen pero ahí hay una línea muy interesante que yo comenzaría con el evangelista T.L. Osborne con el doctor Osborne por supuesto también su esposa Daisy y su hija Ladona ellos han estado aquí con nosotros en Guatemala y la hermana Daisy no vino con nosotros vino la hija Ladona y vino el hermano T.L. no vino la hermana Daisy ya estaba con el señor la última vez que vino T.L. pero la hermana Daisy y T.L. vinieron a Guatemala en 1954 y tuvieron la más grande cruzada evangelística de la historia de Guatemala al punto que se decía antes de Osborne y después de Osborne donde ahora está el parque de la industria se llamaban Campos de la Castellana y ahí al aire libre predicó por casi ocho semanas en realidad seis semanas pero habían hecho un baptisterio y bautizaban a la gente y el baptisterio seguramente no estaba firme y se dio entonces se llenó de lodo tuvieron que repararlo y Osborne dijo porque el diablo nos hizo eso dos semanas más y se quedó tras dos semanas así que del hermano T.L. hacia arriba él aprendió como un siervo de Dios extraordinario dedicado por cierto al ministerio de la sanidad divina que se llamaba F.F. Bosworth es muy curioso a ellos les gustaba en ese tiempo ir por las iniciales T.L. Osborne R.W. Shambach F.F. Bosworth E.W. Kenyon así les gustaba y Bosworth tiene dos líneas una línea de práctica junto con John Lake que llega a Alexander Dowie allá en 1890 hasta el año 1899 quizás el 1900 ahí hay una línea y la otra línea hacia un maestro de la palabra extraordinario que es E.W. Kenyon Kenyon había sido a su vez discípulo de A.J. Gordon y Gordon había sido discípulo de A.T. Pearson y Pearson es el pastor que trabajó bueno no trabajó sustituyó en el púlpito nada menos que al príncipe de los predicadores a Charles Spurgeon cuando Spurgeon se fue con el Señor imagínense ustedes que zapatos para llenar el ocupar el puesto de Carlos Spurgeon bueno ese es A.T. Pearson yo hablé de un libro haría mucho bien leerlo ustedes es un libro fantástico se llama cuando Jesucristo vino a la iglesia y es que él se fue a dormir un día y tuvo un sueño pero vívido y en el sueño él iba a la iglesia el domingo a predicar y entraba y había gente muy elegante en ese tiempo por cierto se usaba que la gente pagaba por su banca entonces una vez al año se recolectaban fondos y la gente compraba el derecho para sentarse en la banca uno, dos, tres lo que fue así se usaba y entonces está la gente en el sueño está la gente en la iglesia muy elegante en las filas de hasta adelante y entra un hombre muy sencillo vestido muy sencillo pero con una paz y una serenidad entra caminando y se va a sentar y entonces dice que los ojos de él no se podían detener de buscar a este hombre que estaba ahí que tenía una tranquilidad una paz una serenidad y que no era explicable pero su ropa no iba con acorde con los demás que estaban ahí sentados es un libro fabuloso ya se estarán imaginando que era el Señor Jesucristo ¿verdad? y el impacto el impacto enorme que le hace al ministerio de él cuando empieza a pensar bueno no les conté toda la historia cuando termina el servicio el predicador o sea Pearson se va corriendo a saludarlo y el hombre se sale por el gentío que se da golpe a la gente el hombre se sale y lo pierde entonces se queda ¿verdad? ¿quién era? ¿quién era? y le dicen ¿cómo quién era? ¿cómo no lo va a conocer usted? era el Señor y entonces empieza un autoexamenio que es fenomenal ¿será que la alabanza le gustó? ¿será que cantamos lo que debíamos cantar? ¿será que oramos lo que debíamos orar? ¿qué habrá dicho de mi prédica? ¿será que lo prediqué a él? no es un libro fantástico las consecuencias para la vida de él son cambió su vida el sueño ¿verdad? dramático bueno pero entonces Pearson sustituyó a Spurgeon Spurgeon había bebido del evangelio de los más grandes ¿no? Whitfield Wesley los dos hermanos Wesley los moravos y por supuesto que después ya nos vamos hasta Calvino Lutero Zwingli etcétera así que ahí hay una línea interesante bueno no interesante interesantísima que vamos a que vamos a tratar la otra línea y bueno tres líneas son digamos las especiales para mí todo es especial por supuesto pero hay tres personas a las que yo pude llamar mentores amigos guías todas las palabras que a ustedes se les puedan ocurrir y ellos tres son el doctor Taylor Osborne evangelista el apóstol Lester Sumrall y el pastor Yongi Cho y yo quiero hablar de Cho el día de hoy vamos a irnos por la línea de Cho después vamos a hablar de Lester Sumrall y después ya platicaremos de la línea grande grande a ver que me cuentan ustedes que saben del doctor Cho lo conocieron cuando vino a Guatemala pues yo yo no lo conozco pero he crecido en la iglesia desde hace 18 años pues casi toda mi vida y siempre escuché la oración del doctor Cho y lo que impactó a la iglesia y lo que tú y pastora Ceci trajeron a nuestra vida mis papás ellos fueron los que me enseñaron de que era el doctor Cho ellos fueron los que enseñaron ahí tenemos que orar tenemos que hacer porque este es el avivamiento y así empecé yo a escuchar del doctor Cho después pues crezco empiezo a escuchar de tus predicas y Joel me regala un libro de la oración del doctor Cho y ahí me voy empapando un poco de lo que es él y del impacto que tuvo él en Corea y en nuestra iglesia y en el mundo y en el mundo entero verdad y en mi caso pues a mí el libro que realmente me cambió la vida es el de la cuarta dimensión yo pues al igual que Douglas he crecido todo el tiempo en la iglesia y pues aparte de todos sus libros predicas y todo lo que he podido aprender de usted este libro la verdad es que impactó mi vida totalmente porque yo desde niño he tenido sueños y visiones y este escuchaba muchas veces la voz del señor pero no no lograba nadie como explicarme que era lo que me estaba pasando no sabía yo era muy niño muy joven para saber que era el don profético verdad muy bien muy bien como Samuel entonces este el libro de la cuarta dimensión sobre todo el capítulo 1 donde habla de la de la incubación o sea de la capacidad de tener un sueño anoche estaba justo pensando en eso verdad porque él predicaba el pasaje y ustedes lo saben por supuesto que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra y luego viene el versículo 2 dice y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas es fantástico esta es la primera vez que oímos nosotros a Chose y le traducía y entonces él decía que la palabra cuando dice el Espíritu Santo se movía saca el hebreo y dice era la palabra incubar como una gallina que incuba algo es decir un huevo por supuesto para que venga vida y entonces Chose era fantástico y se ponía a hacer así me recuerdo como que fuera hoy y por supuesto que fue hace muchísimos años 30, 40 años pero sí es el concepto te interrumpí perdón sí entonces digamos la capacidad que nosotros que el Señor puso en nosotros de la creatividad la fe que Él ya depositó en nosotros debe ir aunado a hablar la palabra la palabra ¿verdad? porque tiene vida y va a producir algo entonces me gusta mucho digamos la historia donde Él dice como yo que era un predicador pobre le estaba hablando a mi congregación de que el Señor nos podía prosperar y yo no tenía nada ¿verdad? entonces dice en la historia ¿verdad? Él cuenta de que le estaba pidiendo por un escritorio una bicicleta ¿verdad? la bicicleta la hacía y el escritorio ajá y entonces ya unos jóvenes ¿verdad? como siempre haciendo bullying los jóvenes entonces dice pastor ¿y dónde están las cosas? ¿verdad? que usted dice que ya está queremos que nos enseñe la bicicleta y me gusta muchísimo porque la forma que Él cuenta ahí dice fue el Espíritu Santo el que puso qué responder porque qué responde uno en ese momento ¿sí o no? ¿cierto? o sea ¿qué voy a contestar? entonces viene y dice el Señor puso a mi corazón decir que estaba preparándose así como se prepara un bebé creciendo en el vientre y entonces estaba embarazado de la visión y justamente como Él lo oró ¿verdad? porque Él también dice aprendí en ese momento de que para orar debo ser específico ¿verdad? bueno ese es uno de los grandes secretos ¿verdad? que Él decía no una bicicleta no una silla no un escritorio sino que Dios le dijo ¿cuál quieres? y oró exactamente y recibió exactamente las tres cosas tal y como las había orado vamos a mostrarles a ustedes una gran cantidad de libros del doctor Cho que tengo no los podía traer todos porque es mucho pero aquí está mira esta es la cuarta dimensión y no sé si sabías que existe la cuarta dimensión volumen 2 eso no sabías estos dos están en inglés pero en español no sé que exista el segundo en español y Él ha dedicado su vida al tema de la oración aquí tengo dos hay muchos hay muchos más aquí dice cómo orar y el otro orando con Jesús pero tiene muchísimos modelos de oración por supuesto el libro pero que nosotros nosotros hicimos una gran amistad con Él porque yo fui a pedirle un favor de usar su libro la oración clave del avivamiento para el movimiento Jesús es Señor de Guatemala y entonces me hizo un prólogo especial bueno imprimió 70 mil libros 70 mil libros que repartimos por toda Guatemala cuando ustedes ven al pastor Juan Carlos nosotros hacemos la broma de la edad Juan Carlos el pastor Juan Carlos y el pastor Rigo eran jovencitos de menos de 20 años y ellos llevaron los libros a toda Guatemala literalmente en avión en carro en lancha a pie en camión literalmente en canoa es decir los llevaron por toda Guatemala ese libro no lo tengo acá es un clásico se llama la oración la clave del avivamiento y ese es en realidad el doctor Corcho tiene como digamos en el fondo de su mensaje vas a encontrar la oración vas a encontrar sin duda el Espíritu Santo ¿verdad? eso es un imperativo en su vida el Espíritu Santo aquí se llama el Espíritu Santo mi socio mayor o mi compañero ¿cómo se diría? entonces vamos a encontrar el Espíritu Santo vamos a encontrar la oración y vamos a encontrar ese mensaje que a mí me caló tanto tan profundo de los sueños y visiones yo les voy a contar una anécdota él vino a Guatemala yo fui a invitarlo yo fui a conocerlo en el año 88 con Cecilia en el 89 fui de nuevo y lo invité a venir a Guatemala en el 90 insistí que viniera a Guatemala y no me contestaba las cartas en aquel tiempo eran cartas y de repente me cuentan que viene el doctor Cho en el 91 entonces fui al evento y lo que me encontré fue una tristeza enorme porque llegué yo a la reunión de pastores que estaban convocados porque iba a venir el doctor Cho y la reunión se trataba de cómo le decimos que no venga por favor que no venga porque no tenemos dinero para pagar entonces yo dije ¿cómo es posible que no tengamos dinero para pagar? que venga el doctor Cho a Guatemala y entonces me metí y bueno no les voy a contar lo triste porque me dejaron todas las cuentas y con muy mala intención ¿sabes? me dejaron todas las cuentas por pagar pero no me dijeron a dónde ir a traer el dinero de los tickets que habían pagado la gente eso es una cosa triste otra triste el día del estadio pueden ustedes creer la denominación estaba enojada conmigo porque el doctor Cho se vino a predicar la iglesia el domingo la verdad que Dios me dio favor nos hicimos íntimos amigos hasta el día de hoy entonces estaban ofendidos y pueden ustedes creer que en el estadio Mateo Flores cuando yo paso a anunciar a presentar lo que sea me quitaron la silla y no tenía dónde sentarme el vicepresidente Gustavo Espina se corrió y nos sentamos los dos en la misma silla pero esas son otras historias yo tuve una serie de milagros y milagros enormes para hacer esa amistad con el doctor Cho fue una cosa totalmente sobrenatural él fue a predicar a cierto país no voy a decir el nombre antes de venir a Guatemala y tuvo una gran decepción una gran desilusión lo trataron muy mal el doctor Cho se desplaza realmente como un jefe de estado con todo su protocolo con todo su aparato de seguridad generalmente vienen 10 20 30 hermanos de la iglesia que consideran un privilegio viajar con él ir a ver cómo es el campo misionero lo que él hace todo y entonces llegó a ese país y la gente no percibió no pudo no sé nosotros decimos no tenía concepto así le decimos porque hay gente que no tiene concepto el caso es que no lo atendieron y en la mañana de la reunión sale Cho del hotel esperando tener ahí por lo menos una limusina y esperan de que él sale a pedir un taxi independientemente de lo que nosotros en nuestra cabeza centroamericana podamos entender ellos no pueden entender eso ellos no pueden entender porque se tiene un inmenso respeto porque él es mayor no solo en edad en todo entonces no se te ocurriría hacerle eso y el hotel tampoco era bueno y entonces se molestó no está acostumbrado y protestó y qué creen que hacen los hermanos ah entonces el siervo no es humilde lo ofendieron lo ofendieron y se fue regresó al hotel cambió el boleto y se vino a Guatemala y cuando vino acá oigan esto yo había hablado al presidente y de hecho fue el presidente el que me contó que venía y por eso es que yo me enteré entonces yo le hablé a la esposa del presidente y una marimba y unas cosas guatemaltecas y la colonia coreana y la recibimos en el aeropuerto con un gran protocolo y la esposa del presidente le estaba encantado venía la hermana Grace la esposa del doctor Cho que acaba de fallecer venía entonces se sintió muy bien y el intérprete que era estadounidense el hermano David Spencer había pastoreado en Panamá y en Nicaragua así que hablaba perfecto español era el intérprete y entonces yo había pedido que me facilitaran unos automóviles blindados y que me facilitaran también seguridad de la policía nacional para poderlo transportar entonces en el aeropuerto de protocolo salió directamente al carro el nada lento se dio cuenta inmediatamente de todo el sorprendido era yo pero entonces vamos al hotel oigan esto es que esto es extraordinario esto es un chiste un día se lo voy a contar a Cho y entonces llegamos al hotel y el vicepresidente Gustavo Espino está en la puerta pero no solo de casualidad de casualidad venía saliendo del hotel y entonces llévele el doctor Cho doctor Cho porque Gustavo es tan amoroso y creyente por supuesto y lo abraza y el intérprete me dice que detalle el tuyo tenías a la esposa el presidente allá y aquí al vicepresidente no le dije yo esto del vicepresidente es casualidad pero no se lo vamos a decir nunca entonces entramos le dieron su suite al doctor Cho hicimos el horario y se había convertido en la iglesia el director de un periódico muy grande de Guatemala había tenido unos problemas matrimoniales alguien le dio unos cassettes míos vino a la iglesia se entró a Cristo el caso es que al día siguiente en primera plana la venida del doctor Cho fantástico así que él estaba estaba contento conmigo venía también su asistente el doctor Cha otra persona fantástica les voy a contar esta otra historia el doctor Cho quería mudar la iglesia a una isla que se llama Yoído y que fue una creación del gobierno dispuso que este campo que era un campo llamémosle abandonado o como le diría yo baldío terreno muy grande el gobierno decidió que iba a ser el nuevo centro de la ciudad entonces ahí planearon y ahí construyeron el congreso allá se llama asamblea la asamblea nacional o congreso de la república y el gobierno dijo va a haber tantos bancos tantos comercios tantos hoteles y una iglesia entonces Cho quería pescar la oportunidad de estar ahí y el vicealcalde era el doctor Cha entonces al doctor Cho le contaron que la esposa del doctor Cha era miembro de la iglesia porque con tantos miles entonces dijo la llamó usted tiene que traer a su esposo el domingo y dice en el clásico estilo del doctor Cho es tan transparente tan lindo dice había 20 mil gentes en el templo pero yo prediqué solo para él y se convirtió y se convirtió y eventualmente le dieron el derecho de hacer ahí la iglesia ahí está la iglesia por aquí no sé si había una foto no aquí no había una foto pero ahí está la iglesia preciosa ahí queda cerca el periódico etcétera en fin pero basta de de anécdotas vamos al fondo el doctor Cho nos transmitió en realidad tres mensajes como lo decía yo la importancia esto no es solo del doctor Cho por supuesto pero de él lo aprendimos de una manera muy vívida la importancia de la comunión con el Espíritu Santo y por supuesto la oración Corea la historia del éxito del evangelio en Corea del Sur la historia del éxito de Corea del Sur la historia del desarrollo de Corea del Sur está íntimamente ligada a la oración el doctor Cho nació en 1936 o 7 tiene 85 años ahora y jovencito de 16 él era budista y le dio tuberculosis entonces estaba en cama no podía salir y había una jovencita una niña prácticamente que pidió permiso para visitarle con el objetivo de evangelizarlo entonces venía todos los días a hablarle de Cristo él estaba sufriendo tosía sangre estaba cada día más delgado era evidente que iba a morir él no tenía ganas de escuchar a nadie estaba enfermo pero esta niña con mucho amor venía todos los días a visitarle y era la única visita la única persona con quien hablar así que le tomó cariño le puso atención y le entregó la vida a Cristo y Cristo le sanó le sanó de la tuberculosis fue a ya tú estabas hablando verdad que aprendió a hablar inglés en la base militar porque vivía cerca se volvió traductor de alguien de ahí de la base militar y desarrolló un deseo de aprender de la Biblia y entonces se inscribió en el instituto de las asambleas de Dios el doctor Cho ha pertenecido todos estos años a las asambleas de Dios y se inscribió y fíjense ustedes que tuvo un profesor muy amigo nuestro que quisimos tanto digo quisimos porque pues ya nos precedieron y están con el Señor había una pareja linda ahí que era el doctor John Hurston y su esposa Maxim y su hija Karen y el doctor Hurston era profesor del doctor Cho cuando se graduó del instituto escogieron a los mejores alumnos para darles iglesias y no escogieron a Cho y entonces el doctor Hurston fue y dijo ¿y qué hay de este joven? dice no no voy a llegar a ninguna parte entonces dijo me lo dejan a mí yo sí creo en él y mira lo que pasó mira lo que pasó y Hurston se volvió el mentor de Cho cuando la iglesia explotó en ese crecimiento fantástico los Hurston se fueron a Vietnam pusieron su propia iglesia que también llegó a 14 mil gente así rapidísimo y bueno después ya se retiró el doctor Hurston se vino a vivir a Estados Unidos sus últimos años estuvo con nosotros mucho más de una vez y su hija también entonces el doctor Cho se gradúa de pastor inicia la iglesia y en uno de los momentos difíciles complicados para él estaba enfermo en esa ocasión el señor le habla y le dice ¿por qué no usas a las mujeres? no estás aprovechando al ministerio de las mujeres y él comienza las células comienza las células con mujeres eran grupos de mujeres que se reunían para orar y así comenzó ese crecimiento formidable que después se volvió un movimiento mundial el tema de las células el tema del G12 todo eso vino de ese libro ¿verdad? varios de las células del doctor Cho hay por lo menos dos o tres hay uno que se llama mucho más que números hay otro que se llama células hay muchos muchos yo tengo varios yo creo que tengo todos los libros del doctor Cho no creo que me falte ni uno tengo el cuidado siempre de ir allá a la librería en Seúl ¿cuándo fuimos la última vez? bueno no fue en el 20 fue en el 19 fue en el 19 sí fue en el 2019 fuimos con Cecilia y con David sí bueno a ver vamos al fondo entonces está el mensaje del Espíritu Santo el mensaje de la oración o sea él no pone un énfasis en las células como la forma de crecer el énfasis es crece tú en compañía del Espíritu Santo la oración la oración por el avivamiento esto tiene sus raíces en el avivamiento de Corea del Sur el avivamiento de Corea del Sur viene de 1907 y viene del avivamiento de Gales de 1904 y el avivamiento de Gales proviene del avivamiento de Azusa en 1900 la historia de esa cadena es formidable y los coreanos fueron a Gales a Inglaterra al Reino Unido y fueron a visitar y fueron a ver el avivamiento y ahí tomaron un concepto de oración y los coreanos oran todos los días a las 5 de la mañana todos todas las iglesias si tú le platicas a alguien te dice que el trabajo más duro es el de un pastor porque comienza a las 5 de la mañana para orar muchísimos yo los conozco yo he ido a predicar a muchas iglesias muchísimos tienen su dormitorio atrás del púlpito porque ahí duermen desde el sábado para hacer vigilia y la oración es una cosa fantástica fantástica y otro detalle es que la oración es en voz alta parece rugido o bramido del mar porque imagínense ustedes a 20 mil gentes que están orando pero orando en voz alta es una cosa fantástica por eso usan las campanas porque es la única manera de callar los plin 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 para que ya la gente deje de orar es fenomenal fenomenal el tema este de la oración cuando yo fui la primera vez a Correa en 1988 con Cecilia el aeropuerto quedaba en otra parte había otro aeropuerto no el nuevo y entraba uno a la ciudad en alto y luego había una bajada y se miraba la ciudad y abundaban miren ustedes no miento decenas o centenas de cruces rojas porque las iglesias evangélicas ellos no tienen tradición católica así que no tienen problema con la cruz entonces ellos ponen una cruz y la prenden de rojo y la cruz sirve para las cinco de la mañana tú sabes que donde hay una cruz puedes ir a orar porque están todas la prenden y ya sabes tú que están orando me pareció algo fenomenal y ahora cuando nosotros vamos ya pasaron treinta cuarenta años de la primera vez las iglesias son gigantes pero gigantes iglesias de veinticinco mil personas debe haber miles son gigantes iglesias de las cien mil hay muchas muchas y todo se debe al tema de la oración y yo no les conté algo cuando vino Cho me pasó una cosa muy curiosa en el año noventa y uno me dijo que quería jugar golf y el embajador de Corea no sé cómo fue invitó a unas personas etcétera al country club y yo me fui con él yo no juego golf pero caminé con él y a medio camino yo lo que quería era hablar con él yo lo que quería era recibir y entonces nos pusimos a hablar y me dijo ¿y cuál es tu filosofía de ministerio? ¿la pensaste? y le dije sí yo sí lo he pensado y lo he definido es la teología de la esperanza y pegó un salto ¿quién te dijo eso? porque es bien competitivo pues el señor bueno dijo es que esa es la mía y de ese momento nos hicimos así entonces me invitó a ser miembro de la junta directiva y he sido miembro desde 1991 y entonces por eso he ido tantas veces en octubre es la reunión de junta directiva y la conferencia y por eso hemos ido no he ido todas las veces pero he ido muchas doctor y cuando él viene en 1991 los cuartos de oración que ellos habían hecho en Corea ¿ya estaban? la montaña sí mira ellos te voy a contar el inicio del ministerio del doctor Cho cuando era jovencito y se gradúa del seminario lo que conté entonces tiene una ayudadora ¿cómo la conoció? ah sí fueron compañeros en el instituto ella se llamaba Yashil Choi y es la mamá de la hermana Grace o sea la suegra de Cho por eso conoció a ella Grace él se unieron no sé cómo dispusieron ¿verdad? vamos a tener la iglesia entonces ella se unió al grupo no sé o cómo eran compañeros cómo arrancaron el tema es que ella era una apasionada de la oración y del ayuno esa era la marca de ella toda la vida entonces ellos fueron al ejército y compraron es un chiste porque todos te cuentan que compraron una carpa la verdad es que no era carpa era un pedazo de lona yo he visto las fotos era un poco de lona a la que le pusieron unos palos para mantenerla y había hubo dos dos cosas ahí curiosas número uno esto es la posguerra ¿verdad? había habido la guerra de Corea esto es en 1958 lo que estoy hablando entonces había toque de queda entonces no podían ellos orar digamos de siete a nueve entonces dispusieron que se quedaban toda la noche hasta que terminaba el toque de queda a las seis de la mañana se quedaban a orar dice que hacía mucho frío en el invierno entonces Cho se solía tapar con una frazada se tapaba completo y ahí oraban toda la noche poquitos pero Dios usó eso no solo para la iglesia del doctor Cho sino en realidad para toda Corea y la hermana Choi su suegra era la encargada de la oración y del ayuno era apasionada por el ayuno y ella es la que cuando ya creció la iglesia y todo ella es la que dijo necesitamos un lugar para dedicarlo a la oración permanente y así se compró el terreno de lo que hoy es la montaña de oración y en aquel entonces ahora hay salones y lujo y de todo pero en aquel entonces todavía Cecilia y yo lo conocimos eran unos grotos es decir prácticamente una cueva le abrieron ahí a la tierra un lugarcito así para hincarte a orar claro y no sé si me equivoco pero yo recuerdo escucharte que el cuarto era tan pequeño que algunas personas solo cabían hincadas si no te puedes estirar era un cuartitito como de un metro por un metro veinticinco una cosa así luego les pusieron puerta después ya hicieron los grotos ya hechos pero de todos modos de ese tamaño y es bien lindo porque hay unos conceptos que ellos tienen que nosotros no manejamos por ejemplo ellos oran con intensidad con pasión con voz alta a gritos y cuando ellos sienten que obtuvieron la victoria la petición la victoria sobre el diablo sobre lo que sea dan un gran grito así que cuando vas caminando por ahí te dan unos sustos pero un gran grito desgarrador que pensás que algo pasó no es propio de la cultura de oración entonces se encierra mucha gente hasta pedía sus vacaciones en su trabajo para irse a orar al groto ahí los 10 días o lo que fueran las vacaciones ayunar y orar una cosa fantástica fantástica y por esto de la pandemia yo no fui al funeral de la hermana Grace pero me imagino que ahí la sepultaron porque la última vez que estuve me mostraron el hogar que el doctor Cho ya había preparado para él así que seguramente ahí sepultaron ella también ¿verdad? sí yo quisiera pues agregar a lo que a lo que está hablando de todas las personas que de alguna forma usted ha mencionado y nos ha contado y que nos han empapado de tanta sabiduría y sobre todo hambre ¿verdad? ganas de de que le pase eso a uno también ¿verdad? una de las características que estaba viendo yo era que el señor no solo sanó al doctor Cho de tuberculosis sino que también a T.L. Osborne también falleció de tuberculosis no Lester Somrow Lester Somrow no a T.L. Osborne no ¿no? no no Lester Somrow estaba con tuberculosis y ya se iba a morir sí oral a la misma edad 18 años 17 años y todos empezaron más o menos en la misma edad porque eran como contemporáneos pero todo viene del del avivamiento mira en realidad la raíz digamos de lo moderno es el año 1900 eso lo vamos a hablar Charles Parham la búsqueda del Espíritu Santo el derramamiento del Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas el día de año nuevo esa joven comienza a hablar en lenguas la joven viaja a California William Seymour la recibe William Seymour recibe el bautismo del Espíritu Santo y empieza el avivamiento de Azusa ese es como un gran fuego Seymour se mantenía correspondencia en aquel tiempo por carta con Evan Roberts y los líderes del avivamiento de Gales y siguiendo las líneas doctor pues yo te conozco a ti tú nos marcaste ahora en esta serie tus líneas de donde venimos nosotros como Shai y el doctor Cho aparte de Gales tenía otra línea bueno entonces el doctor Cho es producto de dos cosas uno el tema de las asambleas de Dios con toda su historia pentecostal maravillosa que también tenemos que hablar de 1925 y de la fundación de las asambleas una de las denominaciones más grandes del mundo hasta el día de hoy él se forma ahí en el instituto y por supuesto voy a decirlo de esta manera bebe del agua del avivamiento coreano ¿verdad? que va hasta 1907 y también va a Gales por el otro lado el doctor Cho por su formación de que había aprendido inglés se vuelve un gran amante como se dice de los predicadores y de las predicas en inglés en aquel entonces Billy Graham pero Cho admira quiere ama aprecia sigue a Oral Roberts a Oral Roberts tanto que en el directorio donde pertenezco ha habido tres personas que han sido miembros honorarios vitalicios el doctor Hurston era uno Oral Roberts el otro no recuerdo quién es el tercero voy a poner atención en el libro porque nos dan siempre un libro una efemérides pero en fin Oral Roberts y Oral Roberts es miembro del movimiento de sanidad divina la voz de sanidad que imprimía como revista Gordon Lindsay Gordon Lindsay nos da a nosotros tres grandes cosas ¿no? el Instituto Cristo para las Naciones hay grados en todas partes del mundo número dos más de cien libros que escribió Gordon Lindsay y número tres una contribución gigante fue la revista la voz de la sanidad porque él conoció a William Branham Gordon Lindsay le organizó las cruzadas a Branham conoció a Jack Coe conoció a Allen el que le abría los servicios y servía y atendía a Allen era R. W. Schambach todo viene así ¿verdad? de uno se recibe al otro voy a decir algo interesante porque siempre que hablo de los mentores me aparece alguien que me llama por mail por teléfono en persona yo quiero que usted sea mi mentor no es así no es así mira una vez invitamos a Tele Osborne que yo no lo conocía primera vez que lo saludo en persona para que vine a hacer una cruzada a Guatemala y yo me ofrecí a ser el intérprete entonces se voltó conmigo me dijo ¿quiere decir que tú hablas muy bien inglés? no le dije pero me sé de memoria todas sus prédicas y era cierto todavía hasta el día de hoy era verdad o sea antes de conocer a Cho yo había leído todo esto ¿me entienden? no es de que mire doctor Cho quiere usted ser mi mentor no 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 Dios lo une a uno porque uno ya tiene el hambre y la sed de que por cierto lo que mencionaste de eso se trata esta serie ¿verdad? de que tengamos hambre sed deseo de que haya avivamiento de que haya el mover de Dios de que suceda porque muchos patrones creo que lo mencionaste Douglas se repiten muchos patrones se repiten y es exactamente por el hambre por la fe por la sed de Dios entonces se vuelve a repetir bueno Oral Roberts Gordon Lindsay la voz de sanidad es un movimiento divino que tenemos que tratar comienza con Azusa el va a parecerles a ustedes extraño pero ¿por qué? un par de siglos quizás más a lo mejor y tres a lo mejor y cinco no había hablar en lenguas no existía o sea ustedes lean toda la literatura de Lutero y de Calvino no aparece por ninguna parte no está la glosolalia entonces ese es el gran la búsqueda del Espíritu Santo y el libro de hechos de Charles Parham y por supuesto la gente y Seymour y los demás después recibían el bautismo del Espíritu Santo fíjense ustedes que Seymour nosotros decimos el aviamiento de Azusa de la calle Azusa para ser franco vayan a buscar los documentos era el aviamiento del establo que queda en la calle Azusa era el único edificio al que él tenía acceso y el púlpito era una caja de cartón usado no de cartón perdón de madera era ahí donde se hincaba y Seymour se hincaba a orar y a interceder todo el servicio o sea que no hablaba todo pasaba el Espíritu Santo lo hacía yo vi la historia en el libro que nos recomendaste el ayuno de Jesús que ahí empiezo a ver la historia del aviamiento en 1900 de Azusa y estoy enterándome y contando ahora conectando todo disculpa que te roba las palabras pero me parece extraordinario porque no hay otra forma te lo pongo de esta forma uno como joven yo lo mencionaba y lo hablaba antes de entrar aquí hoy es la iglesia del Shaddai hoy es de todo lo que ocurrió de todo lo que hizo de todo lo que hacemos y ahora entender cuáles son nuestras líneas nuestra herencia es extraordinario entender la primera línea que mencionabas de llegar hasta Spurgeon luego llegar aquí a Oral Roberts la universidad ver su visión y ver lo que pues han construido muchos a base de tu visión me parece fantástico es extraordinario realmente como para mí para mí ir a visitar la universidad de Oral Roberts en aquel entonces fue como no sé es una cosa así como claro sembró la visión yo fui yo cumplí 34 años de edad y el día de mi cumpleaños lo pasé en una conferencia en la universidad de Oral Roberts y predicó Oral Roberts y predicó que por cierto fue un mensaje fantástico de él y el libro está por todas partes pueden ustedes leer el libro o incluso me imagino que pueden buscar la prédica en YouTube o en alguno viendo al invisible para lograr lo imposible esa fue la prédica de él lo hizo el libro lo hizo el libro fue un tema de vida de él pero yo fui justo predicó predicó dos temas miren que lindo predicó ese y predicó de la sangre de Cristo me acuerdo yo si justo lo que estamos tratando bueno en ese movimiento de sanidad o perdón en ese movimiento de Azusa el Espíritu Santo se mueve de una manera maravillosa pero hay otros hombres fíjense este hombre Howard Carter inglés su mamá era de ascendencia francesa de hecho la mamá era de la realeza la mamá de Howard Carter él se preocupa por entender dice ok existe la glosolalia o sea no era para el libro de hechos porque está el pasaje del libro de hechos precisamente que dice que es para ti para tus hijos y para todos aquellos que vienen adelante entonces él empieza a pensar ok está el Espíritu Santo y está el hablar en lenguas y donde están los dones y él es el responsable del regreso de los dones del Espíritu Santo a la iglesia y tiene un libro por cierto de los dones del Espíritu Santo Howard Carter y Howard Carter se movía en el don de palabra de conocimiento de palabra de profecía y de palabra de ciencia entonces hay un jovencito de 20 años que estaba muriéndose hacía 4 y que tuvo una visión porque tenía una madre que oraba una mujer de Dios el jovencito se llamaba Lester Somrow y tiene una visión el doctor llega lo ve y le dice a la mamá que se preparen que seguramente no va a vivir más de dos horas se va la mamá él oye que la mamá llora allá afuera del cuarto él está ahí acostado y de pronto la pared se deshace y ve una visión y hay una Biblia enorme a la derecha y un ataúd a la izquierda y oye la voz de Dios que le dice ¿qué escoges? ¿morir o predicar? y dice que contestó el sonrolero así por supuesto que no moría pero por un momento dice que no quería predicar pero rápidamente dijo que sí entonces pasó la noche no murió y a la mañana siguiente le habló a su mamá y le dice que quería desayunar y ella debe haber dicho él dice ella dijo pues pobrecito ya está como se dice agonizando entonces dice él nadie le niega la última comida a alguien que se va a morir así que me hizo biscuits y huevos y no sé qué y comió de todo y todos lo miraban y entonces ella les contó que estaba sano y con su hermana y un amigo a los tres días dice que él sintió una voz que le dijo y la promesa sí y salieron a predicar te imaginas de 17 años o 16 salieron con el amigo que no sabían a dónde predicar fueron a buscar y había un señor sentado enfrente de una iglesia le dijeron que si podían predicar entonces el señor se rió dijo yo no soy de la iglesia yo soy de aquí sentado y fue en la noche y todos se reían de él todos se rieron entonces dice que se hizo famoso porque era el que venía a decir que no se había muerto pero al día siguiente ya se manifestó el señor y así veísimo veísimo la historia de Lester Sumrall ya se las voy a contar es extraordinaria pero ¿por qué dije esto? ¿qué estaba hablando? ah, Howard Carter mira cuando hablemos de Sumrall les voy a contar una cosa extraordinaria Sumrall está predicando ya tiene 20 años y oye que Carter está en un poblado cercano abandona los servicios y se va a buscar a Carter para oírlo y cuando termina el servicio mucha gente le da la mano al predicador entonces Sumrall quiere darle la mano a Howard Carter y cuando le da la mano me contó él me lo contó aparte lo he leído en los libros pero él me lo contó la mano se le quedó pegada y dice me pareció lo más raro de la vida porque oí a mi voz hablar sin querer hablar y le dije a donde usted vaya yo iré lo que usted coma yo comeré y a donde usted predique yo predicaré algo así y entonces el joven el hombre se le quedó viendo el joven te espero en el hotel en el hotel le enseñó que antes del servicio mientras estaba orando Dios le había dictado un mensaje y lo tenía escrito en su diario hoy al finalizar el servicio va a venir un joven te va a agarrar la mano y te va a decir a donde usted vaya yo iré y entonces le dijo nos vamos a donde a Australia estás listo mañana a tal hora en la estación bueno Sumrall dice que lo único que tenía en la vida era su carro entonces fue a vender el carro cuando de regreso ya se había ido Carter se fue corriendo a buscarlo llegó a San Francisco y cuando llegó a San Francisco le dijeron que Carter ya había tomado el barco y no sabía ni a donde tomó el barco y dice que los dos meses fueron un suplicio dos meses en el barco para llegar a Australia fueron un suplicio será que hice lo correcto ya vendí mi carro no tengo nada y oigan ustedes se baja se baja del barco al aeropuerto y dice y ahora que hago pues ir a una iglesia pregunta y le dice si ahí arriba hay una iglesia de las asambleas de Dios camina a la iglesia y toca así y pum se abre la puerta y dice joven usted debe ser el americano ¿verdad? Lester Sumrall lo espera en el santuario mañana fenomenal fenomenal pero ya me pasé a Sumrall terminemos con Cho Cho sembró en nuestro corazón el tema del Espíritu Santo y el tema de la oración como la clave del avivamiento la oración como la respuesta para todas las cosas pero el tema de la fe los sueños y las visiones yo tuve una experiencia debo haber tenido unos ocho años a lo mejor nueve en el colegio abrieron una biblioteca fue una gran cosa que ahora íbamos a tener una biblioteca me acuerdo que los bancos eran altos yo me tenía que entrepar al banco y había unas mesotas y descubrí un libro grueso así azul azul celeste obras completas de Julio Verne ya no tomaba feriado sino que me ¿cómo se dice? ¿cómo se llama? recreo recreo ya no sino que me pasaba leyendo y a mí Julio Verne me estimuló la imaginación yo quiero predicar y quiero escribir acerca de la imaginación la gente no le pone atención o cree que es algo malo de la nueva era o algo no es cierto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios entonces este tema de la imaginación iba perfectamente con lo que Cho describe como el lenguaje del Espíritu Santo el lenguaje del Espíritu Santo consiste de sueños visiones y palabra profética Joel y el libro de hechos entonces para mí eso ha sido no puedo decir fundamental importante sino que ha sido vital todos los días de mi vida y creo que nosotros hablando un poquito de lo que dijiste de los logros se deben a eso se deben a eso se deben a a los sueños a las visiones a creerlo en el corazón y por supuesto a usar la fe yo tuve un maestro extraordinario bueno muchos pero uno extraordinario que se llamó Fred Price que murió recientemente Fred Price era bueno su prédica era más maestro que otra cosa pero su prédica era una prédica de fe y de fe de la palabra de Dios en la palabra de Dios también están otros como Charles Capps Copeland excelentes maestros de la palabra y del tema de la fe sobresaliría sobresaldría ahí el hermano Kevin Hagen pero bueno ya mencionamos algo de una persona que quiero tanto les cuento que me mantengo al día hablo con ellos constantemente y el doctor Joe sigue hospitalizado está hospitalizado nos han pedido que oremos por su recuperación y por supuesto la hermana Grace que falleció recientemente pero bueno que sirva esto de homenaje de honor para el doctor Joe que ha sembrado tanto en nosotros y si podemos terminar con una frase debiera ser que la comunión con el Espíritu Santo la oración y los sueños y visiones nos pueden conducir al más grande avivamiento que hayamos nosotros vivido y ojalá que ustedes jóvenes vivan cosas extraordinarias como estos grandes siervos de Dios muchas gracias estamos por terminado queridos hermanos que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!